Muy buenos días para todos Vamos a iniciar nuestra oración con una oración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén El Señor esté con ustedes En este momento, en el silencio del corazón Presentemos al Señor todo lo que nos roba la paz Todas nuestras intranquilidades, miedos, temores, angustias, preocupaciones, todo Todo en la mano de Dios Para Dios, nada es imposible Oremos con fe Digamos juntos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho Pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso roga Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos Que interceden por mí, Dios, Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Del Evangelio de San Mateo. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida, con problemas de alimentos, ni por su cuerpo, con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros y sin embargo el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? Y por más que se preocupan tanto por la ropa, miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¿Qué poca fe tienen? No anden tan preocupados, ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por estas cosas, pero el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, saben que necesitan todo eso. Por tanto, busquen primero su reino, su justicia y se les darán también todas estas cosas por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos en este momento a pedirle al Señor que obre maravillas, poniendo un sello protector sobre todos nosotros y nuestras familias. Padre amado, te suplicamos humildemente en nombre de tu Hijo Jesús, que derrames una gotica de esa sangre preciosa con que fuimos redimidos en la cruz. Que la sangre de Jesús descienda sobre cada uno de nosotros, aunque estemos lejos en este momento, sobre todos los enfermos en clínicas y hospitales, especialmente en las unidades de cuidado intensivo. Descienda en ese momento el Espíritu Santo con su fuego divino. Padre amado, pon un sello protector sobre nuestro templo, sobre nuestras casas, sobre los pisos, techos, paredes, puertas, ventanas. Luces, tuberías, cables, citerías, muebles, decoraciones, el aire que respiramos, la ropa que llevamos, úngelo y santificálo todo con tu preciosísima sangre. Tu sangre tiene poder, tu sangre santifica, tu sangre renueva, tu sangre restaura, tu sangre sana y libera. Y hoy te pedimos, amado Señor, que pongas ese sello poderoso con esa sangre preciosa sobre nosotros y nuestras familias, sobre nuestros lugares de estudio y de trabajo. Sobre todo en nuestros bienes materiales y espirituales, desciende esa sangre preciosa para purificar y santificar, para renovar y restaurar. Padre amado, en nombre de Jesús te suplicamos que envíes a todos los santos arcángeles para que ellos se distribuyan entre nuestras casas, nuestro lugar de trabajo y de estudio, en los templos, en los cementerios y con su espada divina los purifiquen. Que esos santos arcángeles nos rodeen, que hagan un cerco protector y que extiendan sus espadas para que ninguna presencia del mal pueda estar en nosotros, ni pueda entrar a donde vivimos, donde oramos, donde trabajamos y estudiamos. Te suplicamos, amado Señor, pon ese sello protector sobre todos nosotros y nuestras familias, sobre nuestros bienes materiales y espirituales. Regálanos ese sello protector, Virgencita María, te pido en ese momento que extiendas tu manto maternal sobre todos nosotros e intercedas por nosotros. Guárdanos en tu vientre purísimo y purificanos y santificanos. Padre bueno, en ese momento te suplicamos que nos dé la gracia de perdonar a todas las personas que nos han hecho daño. En un momento de silencio vamos a pensar en aquellas personas que nos han hecho daño. Todos nuestros enemigos y especialmente nuestros familiares que nos han hecho daño. Y digamos, Padre bueno, perdón, en nombre de tu Hijo Jesús, te suplicamos que nos des la gracia del perdón. En nombre de Jesús, te pedimos, Padre amado, que sane nuestro corazón y nos ayudes a perdonar a un lo imperdonable, 70 veces 7. En nombre de Jesús, perdón, en nombre de tu Hijo Jesús, perdón, de todo corazón. Y perdonamos, en nombre de toda nuestra familia, a todas las personas que nos han hecho daño. En nombre de Dios, en nombre de Jesús, perdonamos a nuestros familiares que nos han hecho daño. te los entregamos, te los consagramos y te suplicamos humildemente que obres maravillas, de sanación, liberación, restauración y santificación. Padre amado, en nombre de tu Hijo Jesús, te suplicamos que obres el milagro de nuestra sanación interior para poder perdonar de todo corazón todo el daño que nos han hecho y para poder perdonarnos a nosotros mismos por nuestros pecados, errores, equivocaciones, malas decisiones y todo lo que ha afectado a nuestras familias. Hoy perdonamos y nos perdonamos, en nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Padre bueno, te suplicamos en este momento, en nombre de tu Hijo Jesús, para que se obren maravillas en nosotros a través de esta oración y que se obre esta maravilla de estos milagros en el silencio del corazón. Padre amado, obra este milagro en el silencio del corazón para que no haya manifestaciones externas de ningún tipo. Te suplicamos, amado Señor, que todo lo que haya entrado en nuestro cuerpo y nos haya hecho daño, todas las cosas que nos han contaminado o de cosas que nosotros hemos hecho que nos han contaminado como la acupuntura, el reiki, haikiki, sanación pránica y todas estas cosas, el yoga, que eso también se materialice y salga de nuestros cuerpos de forma natural después a través del mómito, de la orina, de la deposición. Padre amado, te suplicamos humildemente, en nombre de Jesús, que esta oración que vamos a realizar siga teniendo efecto desde este momento y hasta la eternidad. Que aunque nosotros un día ya no estemos, aunque un día faltemos, esta oración, cuando la escuchen, tenga el mismo efecto y la misma bendición de orar maravillas. Solamente por una gracia que Tú conoces y ponemos en Tus manos este regalo, que cualquier persona que escuche esta oración, en cualquier momento de la vida, en cualquier año, así fuera dentro de 100 años o más, reciba bendición al escuchar esta oración. Padre bueno, te damos gracias porque has estado grande con nosotros y estamos alegres. gracias Padre amoroso porque sentimos Tu presencia cada instante en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias amado Señor por esa obra maravillosa que has hecho en nosotros y en nuestros hogares. Para Ti, nada, absolutamente nada, es imposible. Nada. Tócanos y toca nuestros corazones, amado Señor. Tocan nuestros corazones y visítanos. Te damos gracias por el don de la salud. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias, amado Señor Jesús, porque has estado grande con nosotros y estamos alegres. Hoy te entregamos, amado Señor, lo que estamos viviendo y sintiendo y confiamos en Ti. Gracias, amado Señor, por habernos creado a Tu imagen y semejanza. Gracias porque has puesto en la creación todos los signos de Tu amor, de Tu bondad y Tu misericordia. Hoy queremos suplicarte, amado Señor, que el fuego del Espíritu Santo descienda con poder sobre todos nosotros para que obre maravillas de sanación, de liberación y restauración. Gracias, amado Señor, por habernos llamado a la vida de la fe. Gracias por habernos hecho cristianos, por habernos hecho miembros de Tu iglesia. Gracias porque nos has concedido el don del Espíritu Santo y ahora vives en nuestros corazones desde el día del bautismo. Gracias, amado Señor, no somos dignos de tanta bendición. Gracias porque somos una obra maravillosa de Tus manos, porque está plasmado en cada uno de nosotros Su perfección, Tu sabiduría, Tu santidad, Tu grandeza y Tu majestad, porque es una obra maravillosa la que has hecho en nosotros. Hoy queremos suplicarte, amado Señor, que nos des la gracia de reconocer ese infinito amor que nos tienes y que podamos ser agradecidos contigo. Gracias por el don de la familia en que hemos nacido, la familia que podemos nosotros formar en Tu nombre y con Tu ayuda. Gracias, amado Señor, no somos dignos de tanta bendición. Manifiesta Tu poder en nosotros y en nuestras familias. Gracias porque siempre estamos en Tu santo y hermoso pensamiento. porque somos obra de Tu bondad. Seres privilegiados de ser Tus hijos, no solamente criaturas, sino hijos. Gracias por darnos la libertad. Aunque tantas veces la hemos utilizado mal y hemos causado el mal en el mundo, es obra nuestra, no es obra tuya. pero nos has hecho libres. Gracias por el don de la voluntad. Gracias, amado Señor, por ese signo hermosísimo de habernos hecho instrumentos portadores Tuyos, portadores Tuyos, porque llevamos Tu presencia a toda parte. Gracias, amado Señor, por habernos creado únicos e irrepetibles en el mundo. porque no hay dos, no existen dos huellas dactilares iguales en más de 8 mil millones de personas que pisamos este planeta Tierra. Que en todo el universo no habrá otra persona igual a nosotros y jamás la habrá. Que somos únicos y es por amor. Te pedimos perdón por las veces que nos hemos querido meter dentro de los moldes preestablecidos de belleza cuando una cosa has querido hacer que no haya dos iguales. ¿Por qué tenemos que parecernos a otro? Que tener ciertas medidas en ciertas partes del cuerpo si Tú, amado Señor, te has gozado en hacernos únicos e irrepetibles. Únicos e irrepetibles. Permítenos amarnos como somos, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Padre bueno, te damos gracias porque todo ha sido por Tu infinito e inmenso amor. Danos la gracia de corresponder ese amor con más amor y de manera concreta cumpliendo Tus mandamientos. Padre amado, queremos suplicarte que podamos invitarte a Ti presente en cada uno de nuestros hermanos. Gracias, amado Señor, por el don de la iglesia. Ese regalo hermoso que nos has hecho gracias por nuestro Papa, gracias por todos nuestros obispos, por todos nuestros sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Gracias, amado Señor, porque has estado grande con nosotros y estamos alegres. Gracias, amado Señor. Te suplicamos con humildad, ven a nuestros corazones, ven, amado Señor, a restaurarnos. haznos nuevos, amado Señor. Gracias por el don de la vida, gracias por el don de la salud. Hoy te suplicamos, amado Señor, que si hemos perdido nuestra salud por alguna situación, sea la que sea, y si Tú ves que conviene para nuestra salvación, obres hoy el milagro de nuestra sanación física y espiritual. Obra, amado Señor, ese milagro. Pasa tocando y sanando, Señor, liberando, restaurando, santificando. Obra, amado Señor. Obra, Señor, llénanos de Tu paz y de Tu amor. Obra, maravillas, visítanos Señor con Tu gracia, visítanos con Tu presencia amorosa, visítanos Señor. Gracias por el don del estudio, gracias porque nos has dado esa posibilidad de estudiar. Gracias por el don del trabajo, gracias Señor por los bienes materiales que nos has concedido y con los cuales podemos saciar el hambre, las necesidades de nuestros hermanos. Gracias, amado Señor, por todas las cosas hermosas de las que hoy disfrutamos, por la naturaleza, por los sabores, los colores, los sonidos, la música. Gracias, amado Señor, por cada uno de nuestros sentidos. Pasa restaurando, Señor, y sanando todos nuestros sentidos. danos la gracia de ser agradecidos porque el ser agradecido nos hace bendecidos. Amado Señor, ayúdanos a reconocer Tu presencia hoy en medio de nosotros. Ayúdanos a reconocer Tu presencia amorosa en cada uno en nosotros, Señor. Hoy te suplicamos que nos visites con Tu gracia. Ponemos en Tus manos, Señor, a todos nuestros seres queridos, a Néstor, Brian, Valerio, María Elena, a todos nuestros enfermos, a Edilma, a todos nuestros seres queridos que están pasando por momentos de crisis. Señor, haz Tu obra en nosotros, manifiesta Tu poder en nosotros, amado Señor, llénanos de Tu paz y de Tu amor. En un momento de silencio, démosle gracias por tantas bendiciones que nos ha el Señor concedido. Amén. Padre bueno, gracias por tantas bendiciones, por todo lo que has hecho, estás haciendo y harás. Gracias, amado Señor. No somos dignos de tanta bendición. No te hemos correspondido de la mejor manera. A veces el pecado es lo que ha reinado nuestros corazones, siendo sinceros. Y no hemos vivido en santidad. Nos hemos dejado esclavizar por tantas cosas, por el trago, por las drogas, la pornografía, por tantas situaciones de pecado que han destruido nuestros hogares, que han causado gran sufrimiento en nuestros hogares y no nos hemos dado cuenta. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, por no darte una buena respuesta en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, Señor, nos has dicho, así le pagas al Señor, pueblo necio, insensato? y realmente es así. Nuestro estilo de vida es un estilo de vida sin Dios, donde sus mandamientos no son lo más importante. Por eso no estamos comulgando hoy. Cuando tú has dicho, tomad y comed, todos de él, esto es mi cuerpo. Pero hoy, muchos ya no comulgan. A nivel protestante, ni una sola persona no obedecen. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y ellos dicen, no, yo opino que no. Jesús dice, Tomad, comed esto de mi cuerpo. Y dicen, no, eso es un signo. Y nos dejamos llevar por la doctrina de los hombres que en los últimos tiempos cambiaron la fe y armaron otra fe distinta. Ahora te creen en otras cosas, pero si era una sola fe, un solo bautismo. Como dices en Efesios 4, 5, ¿por qué otra fe? No, no, que esta es mejor que... Es un pecado. ¿Quién somos? ¿Quiénes somos nosotros para cambiar la fe? Y decir, no, yo opino que Jesús no está en la Eucaristía y cambió toda la fe cuando todos los santos, todos los santos, millones de ellos, todos han creído en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Todos. Todos sin excepción. Absolutamente. Todos. Los santos. Todos. Y ahora sale cualquier persona y dice, no, yo opino que no, que eso solamente es una representación es un signo y nos desviamos del camino y ya no comulgamos. Si tú nos has dicho en tu palabra, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Señor, danos la gracia, abrir nuestros ojos y darnos cuenta de eso. El día del juicio seremos juzgados por esa palabra y no podremos decir nada porque es así. Nos dejamos convencer por cualquiera que llegue a nuestra casa y golpea nuestra puerta que por qué viene con traje de paño. Ese es el criterio. No era más bien el criterio de autoridad. Padre amado, te suplicamos que nos dé la gracia de volver a cumplir todos sus mandamientos y cumplir tu voluntad donde tú dices, Padre, que todos sean uno y ya no se cumple porque cada uno arma una nueva división y esas subdivisiones se siguen subdividiendo de forma internable, imparable, incontrolable y mañana se hace pastor de otra nueva iglesia y pelea con el pastor que estaba ahí por el sueldo y arma su nueva iglesia y ya comienza a ganar su plata solito. No es el plan de Dios. Hasta nos prohíbes hacer negocio con la fe en 1 Timoteo 6. Pero no han hecho un negocio. Hasta muchos lo aprovechan para lavado activos. Señor, te pedimos perdón por todas esas cosas. Solamente tú conoces lo que hay en cada corazón. Queremos pedirte, amado Señor, que volvamos a cumplir todos sus mandamientos, que todos sean uno. Ese es su mandamiento. Pues es una oración de Jesús al Padre, pero nos muestra que esa es la voluntad de Él, que lo que Él espera de nosotros es eso. Esa es su voluntad. Padre amado, te suplicamos que quites la venda de los ojos. de todos los que están en cualquier secta, sea satánica, sea protestante o cualquier tipo de secta de la nueva era, de los que quieren ahora en los extraterrestres. No, que eso es un extraterrestre. Señor, ayúdanos a renunciar a esas cosas y abren nuestros ojos para que reconozcamos que en tu presencia eucarística estás tú, Dios uniditrino y llegas al corazón de forma física. Regalo inmenso que muchos rechazan y por ignorancia perece mi pueblo. Te suplicamos, amado Señor, que atraigas nuevamente a tu sagrado corazón a todos aquellos hermanos nuestros que se han alejado de ti, dejándose llevar por doctrinas llamativas extrañas nuevecitas del siglo XVI para acá, con Biblias incompletas, Biblias mutiladas cuando está prohibido, es otro pecado grave de Euteronomio 4, Apocalipsis 22, 18. Hoy te suplicamos, amado Señor, que ahora es el milagro de la restauración de tu cuerpo que se ha desmembrado. Amado Señor, atráelos a todos a tu sagrado corazón. Padre bueno, en nombre de tu Hijo Jesús te suplicamos, llénanos de paz, de tranquilidad y serenidad. Llena de paz nuestros corazones, amado Señor. Llena de paz cada corazón. Tú nos has dicho en este texto que hemos escuchado hoy de San Mateo, capítulo 6, versículo 24. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas, sus afanes. Señor, te pedimos en este momento que destruyas el poder satánico del miedo en todos nosotros. Miedo a la enfermedad, miedo al dolor, miedo al fracaso, miedo al futuro, miedo al mañana, miedo a la muerte, miedo a hablar en público, miedo a viajar en avión, miedo a subirse a un carro, miedo a salir a la calle. Miles de miedos que nos bloquean y que nos sumen en la tristeza, en la depresión, en la ansiedad y que se nos parecen como una montaña de problemas que no podemos atravesar, pues la fe mueve montañas y esa montaña de miedos se va al fondo del mar con el poder con el poder de Jesús, con el don de la fe. Cuando lleguen nuestros miedos hoy Señor, te pedimos que nos ayudes a vencerlos y a poder decir Señor, en tus manos Jesús en ti confío una y otra vez y descansar porque para ti nada es imposible. Visita Señor a todos nuestros hermanos que hoy están pasando por momentos de prueba, por las enfermedades psiquiátricas, enfermedades a nivel psicológico, enfermedades que se han desarrollado en nosotros por nuestros mismos miedos que han generado angustia, depresión, ansiedad, desesperación, pensamientos de muerte, de suicidio, de eutanasia, pensamientos de acabar con todo y que ya no podemos más, que no aguantamos más, que estamos al extremo. ¿Cuándo es mentira? Es el enemigo el que nos hace creer eso y es mentira. Pues amado Señor, hoy llévate esos miedos a los pies de la Santa Cruz. Llévate Señor a los pies de la Santa Cruz todos nuestros temores, todo lo que nos angustia y nos roba la paz. Amado Señor, llévatelo todo a los pies de la Santa Cruz y danos la gracia a empezar un nuevo proceso en tu nombre y con tu ayuda. Padre amado, en nombre de tu Hijo Jesús te suplicamos que si conviene para nuestra salvación y solamente si conviene para nuestra salvación te lleves a los pies de la Santa Cruz todo tipo de enfermedad. Padre amado, sea cual sea su origen, su causa, llévate a los pies de la Santa Cruz todo tipo de enfermedad. Restaura Señor esos órganos que se han dañado, que están funcionando mal. Restaura amado Señor Jesús nuestra salud física y espiritual, emocional, espiritual, psicológica. Llévate a los pies de la Santa Cruz toda atadura por enfermedad que haya en nosotros amado Señor toda atadura de enfermedad sea destruida y quemada en tu nombre y con tu ayuda. Padre amado te suplicamos en este momento que esa sangre preciosa con que fuimos redimidos se mezcle con nuestra sangre y recorra todo nuestro cuerpo para que pase tocando, sanando, liberando, restaurando y santificando cada parte de nuestro cuerpo sanando y liberando nuestra alma nuestra mente nuestro corazón nuestro espíritu amado Señor manifiesta tu poder en todos nosotros y en nuestras familias amado Señor te pedimos que destruyas la causa y el origen de todas nuestras enfermedades si son causas físicas normales causadas por nuestros mismos desórdenes por el trago por el trago el cigarrillo todos los desórdenes en la vida sexual todos los desórdenes aún las enfermedades de transmisión sexual que hemos buscado por andar en el mundo del pecado como hijos pródigos aún esas enfermedades de transmisión sexual Padre amado inclusive el SIDA o cualquier otra enfermedad sea la que sea el virus del papiloma humano cualquier tipo de enfermedad Padre amado enfermedades autoinmunes como el lupus amado Señor para ti nada es imposible enfermedades huérfanas enfermedades desconocidas Padre amado visita a todos sus enfermos de cáncer a todos los que en ese momento su cuerpo está fallando por alguna circunstancia las fallas renales todo lo que está presentando amado Señor todo eso te pedimos que nos dé la gracia de restaurar purificar y santificar amado Señor llévate a los pies de la Santa Cruz todo lo que nos rola la paz en ese momento ayúdanos a entrar en tus caminos amado Señor obra milagros de sanación liberación restauración obra el milagro de nuestra conversión sincera y la conversión de nuestras familias obra ese milagro amado Señor en nosotros en nuestros hogares visita Señor a todos tus hijitos enfermos por cualquier circunstancia por cualquier situación Padre amado entrase lo más profundo de nuestro ser y restáuranos si conviene para nuestra salvación amado Señor si conviene para nuestra salvación y solamente si conviene para nuestra salvación danos la gracia de entrar en un nuevo camino amado Señor obra maravillas visita Señor con tu gracia y con tu amor cada corazón te pedimos en este momento que destruyas todo tipo de atadura que se presente en nosotros Señor obra maravillas derrama una gotica de tu sangre preciosa Señor sobre todo tu humor cancerígeno y llévatelo a los pies de la Santa Cruz todo rebrote de cáncer se ha destruido Padre amado llénanos de tu paz y de tu amor te pedimos que aumente nuestra fe Señor sabemos que fallamos que nuestra fe falla ven a aumentar nuestra fe mamita María intercede por nosotros todos los santos San Policarpo de Esmirna sucesor aprendiz discípulo de San Juan evangelista quien conoció al último de los apóstoles San Juan el más joven de todos el que muere de últimas San Policarpo lo conoció aprendió de él dirigió a la iglesia cuando San Juan ya no estaba a esas comunidades hoy pedimos la interacción de San Policarpo de Esmirna suplicamos a Dios Padre en nombre de Jesús la presencia de todos los santos y santas pido pido la presencia del Padre Pío de San Juan María Vianey de Santos Patronos de San Benito de Nurcia pido la interacción de San Juan Bosco pido la presencia de San Gerardo Mayela quien predicaba levitando su púlpito era el aire 40 centímetros flotando en el aire desde ahí predicaba vio la presencia de San Martín de Tours que dio su ropa a Cristo en ese enfermito anciano que estaba desnudo y era Cristo en persona pido la presencia de todos los santos y santas de Dios suplico en este momento la presencia de San Miguel San Gabriel y San Rafael para que con su despada divina destruyan todo lo que esté causando enfermedad en nosotros y en nuestras familias Padre amado tú conoces cual es la raíz profunda la causa y el origen de toda enfermedad tú conoces Señor si hay alguna cosa de la maldad que se haya hecho para hacer daño en este momento te suplicamos Padre amado que toda obra de la maldad sea la que sea sea cual sea su nombre su número y su naturaleza sea destruida toda obra del maligno sea destruida con las espadas de los santos arcángeles que en este momento están traspasando en nosotros esas ataduras ellos los pueden ver y se está rompiendo esas ataduras y después salir al baño todo eso se va en nuestro cuerpo de forma natural a través del vómito de la orina de la deposición Padre amado queremos explicarte en este momento que obres el milagro de nuestra sincera conversión obra maravillas amado Señor obra maravillas visítanos visítanos con tu gracia y con tu amor y llénanos de tu paz y llénanos y llénanos Te pedimos en este momento, Padre amado, en nombre de tu Hijo Jesús, para que destruyas toda clase de maldad que hay en nosotros y en nuestras familias. Destruye, amado Señor Jesús, todas las cosas que se han hecho fruto de una maldición, fruto de un mal deseo. Cualquier cosa que se haya hecho en nosotros, amado Señor, y sea obra de la maldad, todo eso se ha destruido, quemado, llevado a los pies de la Santa Cruz. Dios, haz tu obra en nosotros, amado Señor, con poder sacerdotal, nombre de Jesús, rumbo, destruyo, anulo, invalido y disuelvo toda clase de pactos, semipactos, compromisos, consagraciones, sellos, cadenas y ataduras. Todo tipo de maldición que han pronunciado algún papá, una mamá, un abuelo, en un momento de ira, maldiciones de nuestros ancestros, en un momento de ira, por maldad, por envidia, por venganza, por lo que haya sido, por un momento de intensa ira, intenso dolor. Sana en este momento, amado Señor, los corazones. Ayúdanos a perdonar a las personas que nos han hecho daño, y te pedimos, amado Señor, que destruyas toda clase de brujería, hechicería, maleficios, salamiento, santería, vudú, magia negra, roja, blanca, amarilla, azul, morada, dorada, café. Todas las ataduras que han brotado del mal corazón de alguna persona para hacer daño, para afectar nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón. Con poderos hacer rotar, rompo, destruyo, toda maldad espiritual, impureza, poderes satánicos, ataques del enemigo infernal, legiones, reuniones de sectas diabólicas, brujos, hechiceros, adivinos, adoradores de Satanás. Destruyó toda maldad espiritual, toda atadura, cadena, lazos, sellamiento, maleficio, maldición, consagración, conjuro, pactos, impedimentos, asalchanzas, trampas, mentiras, obstáculos, engaños, desviaciones, deseos malignos, senderos malvados. Con poder sacerdotar, rompo, destruyo todos los sellos y las ataduras que pueden existir, magias, misas negras, misas satánicas, brujería, hechicería, vudú. Todos los muñecos de vudú que han sido consagrados con nuestro nombre, con ropa, con cabello, con fluidos corporales, con cualquier cosa que sea utilizado para hacer daño, para atar. Muñecos que han sido consagrados a Satanás como bautizados con nuestro nombre, con la fecha de nuestro nacimiento, fecha que nosotros mismos dimos a los agentes de la maldad. Todo eso destruye lo Señor. Todo muñeco de vudú que nos representa, a través de lo cual se hace daño. Toda nueva era, mazonería, destruyo todos los pecados de sectas, la astrología, el esoterismo, destruyo con poder sacerdotar todo tipo de falsedad y mentira que se ha ido exparciendo a nivel de las sectas. Espiritismo, superstición, ocultismo, satanismo, santería, cartomancia, salamientos, ciencias ocultas, maldiciones, vejaciones, contaminaciones, aromaterapia, influencias, posesiones, presiones, médium desde a través de José Gregorio Hernández. Negro Felipe, Guayquipuro, María Alionza, cualquier entidad del mal que se hace presente para hacer favores a cambio del alma de uno. Mensajes subliminales, destruyo el poder del tercer ojo, bebedizos, maldiciones, poder mental, hipnosis, perversiones, fantasmas, espantos, sombras, duendes, todo tipo de duende de nomo que son demonios, a los que algunos han invocado sin saberlo. Destruyo con poder sacerdotar todas las ataduras por talismanes en donde ponemos nuestra fe cuando debería ser solamente en Dios. Amuletos, pirámides, música satánica, fetiches, contras, cristaloterapia, campanas de cristal, cuarzos, desdoblamientos, mándalas, tabla, guija, obnudilación mental, poder psicotrónico, método silva, péndulos, mata de sábila, pata de conejo, herradura, tréboles, trébol de cuatro puntas, de cuatro hojas, encantamientos, poderes psíquicos, sortilegio, regresión, reencarnación, toda la creencia en la reencarnación que nos desvía del camino, nos hace creer que esta vida es de mentiras, es un ensayo cuando ya es en serio, solo se muere una vez, dice el Señor en Hebreos 9.27 y después viene el juicio, destruyó todas las ataduras por personas que viven de una forma que no es, pensando que en su siguiente reencarnación ahora sí se van a portar bien, no es así, esa mentira del diablo la destruyo, la gran mayoría de la población humana cree, esa mentira del diablo rompe Señor, rompe Señor, todas esas cosas, los ídolos de Buda, falso Dios o Maradona, falso Dios, es un hombre que ya murió no es ningún Dios, como es posible que exista una iglesia en su honor y que hagan ritos con balones, con pelotas de fútbol como si se casara la gente allá y cosas por el estilo, no, Señor, ten piedad y misericordia, falso Dios Padre amado, te pedimos que destruyas con poder ser tal todo tipo de encantamiento magia negra, roja, blanca, amarillo, azul, morado, orá, café, cosas que se han hecho con sangre, sangre de menstruación dada en tinto, en jugo, en gaseosa, para atar a las personas, para hacer daño todo eso se ha destruido, quemado y llevado a los pies de la Santa Cruz todos los fenómenos satánicos destruyen el Rosacrucismo, la masonería los Illuminati, todas las entidades de poder de nuestro mundo, en las grandes élites que quieren imponer sus cosas y desviarnos por caminos que no son, la ideología de género, el transexualismo, los transespecies, los transedad todas las ataduras que hoy están surgiendo por esas cosas mencionando y buscando supuestamente los derechos sexuales y reproductivos o los derechos del libre desarrollo y la personalidad pero desviándose por caminos que tú has prohibido desviándose por caminos de pecado y de muerte y de condenación Padre amado destruye todos los tipos de congelamiento de nuestra economía de nuestro intelecto todos los bloqueos que hay en nuestra memoria todos los bloqueos que hay en nuestra mente, en nuestro corazón desubicaciones, aniquilamientos, desequilibrios espectros, perversiones, túneles satánicos túneles abiertos porque se ha jugado tabla huija en todas sus modalidades Charlie, Charlie, Cupido informa, Pedro contesta cualquier otro tipo de atadura por tabla huija tomas de yagé, de ayahuasca cualquier elemento que sea utilizado para hacer daño para buscar contactos con entidades espirituales para revelar supuestamente secretos todos los túneles satánicos que se han abierto por tabla huija en todos los sitios toma de yagé o de cualquier otra cosa conjuros bebidas que han sido conjuradas toda atadura que se ha puesto animales rezados comidas conjuradas instrumentos satánicos bloqueos bloqueos en nuestra vida espiritual bloqueos que nos da sueño la oración que no podemos estar en un templo porque nos desesperamos para salir corriendo todos los bloqueos en nuestra economía en nuestra vida académica, laboral, espiritual, familiar todo tipo de bloqueo, amado Señor destruyelo aniquílalo con poder sacerdotal destruye todo embotamiento cuerpos satánicos máscaras satánicas piercing tatuajes padre amado destruye todas las ataduras por tatuajes que hay en nosotros nudos glioticismo metafísica de Connie Méndez todas las cosas que se han hecho con Regina 11 y todas esas ataduras que se han puesto todas esas ataduras de reiki haiki sanación pránica para psicología yoga mantras karmas tantras yantras la transmutación del sexo tántrico y todas estas cosas que generan ataduras chakras alineaciones de los chakras de las energías velaciones rituales satánicos agüeros consagraciones contra todas las filiales del mundo acupuntura reiki la brujería china contra toda impureza contaminación maligna aire nocivo pestes epidemias enfermedad del cuerpo del alma de la mente del espíritu padre amado que destruyas todo aquello que nos aparte padre bueno te pedimos en este momento visita con tu gracia a todos sus hijitos pon un sello protector amado señor sobre todos ellos y rompe las ataduras y hoy te pedimos amado señor que si tú ves que conviene y solamente si conviene para nuestra salvación obres en nosotros maravillas de sanación física y espiritual padre amado pon tus manos sobre nuestra cabeza tus manos creadoras tus manos santas tus manos amorosas señor jesús tus manos redentoras tus manos llagadas ponlas tus manos sacerdotales ponlas en nuestra cabeza y que brote esa sangre preciosa tus llagas abiertas que es un signo de tu infinito amor donde nos escondemos en el momento de la ira para alcanzar misericordia visita señor con tu gracia y con tu amor nuestros corazones visítalos amado señor visítalos llénanos de tu paz y de tu amor visítalos señor con tu gracia con tu bondad y tu misericordia pon tus manos sobre nuestra cabeza pasa tocando nuestro cerebro cerebero bulborraquidio pasa tocando y sanando señor nuestros ojos destruye toda enfermedad en los ojos miopía astigmatismo el glaucoma amado señor incurable destruye señor todo lo que esté causando esas enfermedades destruye el glaucoma el mundo dice que no se puede para ti nada es imposible destruyelo señor restaura nuestros ojos que podamos volver a ver sin gafas inclusive que no la necesitemos restaura nuestros ojitos restaura el olfato el gusto el tacto el oído interno y externo destruye señor toda 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 nuestros ojitos en nuestra vista danos la gracia señor de ser restaurados de ser nuevos somos tus hijitos obra maravilla señor somos tus hijitos restaura nos pasa tocando y sanando señor la tiroides todo el sistema endocrino padre amado pasa sanando y restaurando sistema límbico sistema linfático sistema linfático los genes de reparación per uno per dos per tres la hormona de crecimiento que sirve para restaurar padre amado te pido en este momento que restaures los mecanismos de sanación interna de nuestro cuerpo el mecanismo de restauración a través del sueño amado señor ayúdanos a poner orden en nuestro sueño ayúdanos a poner orden amado señor en nuestro cuerpo padre amado te pedimos que pongas tus manos sobre nosotros y nuestras familias pon tus manos señor y pasa tocando sanando cerebro cerebro bulborraquidio pasa tocando y sanando la amígdala restaura amado señor cada parte de nuestro cuerpo restaura señor pasa tocando y sanando toda nuestra médula ósea médula espinal pasa tocando todo el sistema óseo todas las articulaciones y músculos la piel amado señor llévate a los pies de la santa cruz toda taura que hay en nuestra piel todo carcinoma toda taura que hay en nuestra piel amado señor sea quemada y destruida los pies de la santa cruz padre amado te suplicamos con humildad que obres maravillas de sanación liberación restauración santificación pasa tocando y sanando señor nuestra sangre todo el sistema circulatorio destapa todas las válvulas que están tapadas venas y arterias que se han tapado pasa tocando y sanando señor ventrículo izquierdo ventrículo derecho pasa tocando y sanando señor llévate a los pies de la santa cruz toda enfermedad que hay en nuestros corazones restauración la circulación te entregamos en este momento amado señor jesús todo lo que nos roba la paz pon tus manos amado señor jesús sobre nuestro sistema respiratorio pasa tocando y sanando nuestro sistema respiratorio nuestros pulmones la tráquea el esófago pasa restaurando señor obra milagros de sanación liberación restauración y santificación amado señor jesús queremos entregarte en este momento todo lo que estamos viviendo y sintiendo te pedimos que pases tocando y sanando toda nuestra sangre que se mezcle con una gotica de tu sangre señor jesús y recorre todo nuestro cuerpo espíritu santo de dios con tu fuego divino quema toda tu obra que hay en nuestra sangre recorre señor nuestro cuerpo y restáuralo dando la gracia de empezar un nuevo camino en tu nombre y con tu ayuda padre bueno gracias por todos los signos de tu amor y tu misericordia gracias amado señor no somos dignos de tanta bendición hoy te pedimos amado señor pasa tocando y sanando todo nuestro sistema digestivo todos los órganos que intervienen en el proceso de la digestión pasa tocando y sanando señor ese hígado ese páncreas la glándula suprarrenal pasa tocando y sanando el vaso pasa tocando y sanando amado señor jesús los riñones todo nuestro sistema urinario pasa tocando y sanando el colon padre amado pasa tocando y sanando señor todo nuestro sistema reproductor a quienes no han podido tener hijitos señor dale la gracia a tener sus hijitos y rompe toda atadura que hay en su sistema reproductor sana nuestra sexualidad sana nuestra mente nuestro corazón en el tema de la sexualidad destruye todas las aberraciones y desórdenes en la sexualidad destruye toda enfermedad de transmisión sexual y sus consecuencias destruye ese cáncer de utero y toda atadura que hay en nuestro sistema sexual nuestro sistema reproductor pasa tocando y sanando amado señor jesús nuestro sistema inmunológico nuestro sistema de defensas el sistema inmunológico independiente de los ojos el sistema eléctrico de nuestro cuerpo padre amado y el sistema eléctrico independiente del corazón pasa tocando y sanando esa obra maravillosa que es nuestro cuerpo y que nosotros mismos no hemos cuidado por nuestros desórdenes por nuestra falta de disciplina por nuestros excesos pasa tocando y sanando amado señor cada parte de nuestro cuerpo ven señor jesús y abrázanos abraza cada uno de tus hijitos que están en las UCI en las unidades de cuidado intensivo o intermedio en los hospitales y clínicas tú conoces señor y solamente tú conoces cuál es la raíz profunda de todas esas situaciones que estamos viviendo amado señor llénanos de tu paz de tu amor obra maravillas amado señor gracias señor gracias por sanar nuestro cuerpo le pedimos ahora señor que ayudes a sanar nuestras heridas emocionales los traumas de la infancia padre amado si hemos sido víctimas de abuso sexual o cualquier tipo de abuso víctima de injusticia de preferir un hijo sobre otro si hemos sido víctimas de agresión física o verbal de violencia intrafamiliar intrafamiliar de cualquier tipo cualquier tipo de violencia que hayamos sufrido amado señor todos los traumas de la infancia pasa tocando y sanando las heridas por abandono físico verbal emocional de nuestros padres de nuestros abuelos que papá se fue que mamá se fue que papá siempre estaba borracho que mamá no le quedaba tiempo porque tenía que trabajar porque el papá no respondía porque no supimos quien fue papá quien fue nuestra mamá que nos querían los abuelos los tíos personas que no nos trataban bien que nos hacían daño hoy pasa tocando y sanando esas heridas de abuso sexual padre amado aquella persona que abusó de nosotros que se aprovechó nuestra ingenuidad de nuestra inocencia y nos llevó a uno de nuestros pecados todo tipo de abuso sexual amado señor sánalo sánalo recuerdos dolorosos y traumáticos del abuso sexual todos esos recuerdos dolorosos señor sánalos ayúdanos a perdonar de corazón a esa persona que nos hizo daño y hoy perdonamos en nombre de Jesús a quien nos hizo daño ven virgencita maría y abrázanos llena con tu amor de madre cada corazón llena con tu amor de madre los vacíos de amor los vacíos afectivos por falta de mamá ven san jose llena con tu amor de padre nuestros vacíos afectivos de amor de papá padre amado ven y pon tu amor que es infinito en cada corazón y llénanos porque solamente tú puedes llenar ese vacío de amor nadie ni nada lo puedes hacer solo tú ven a llenar esos vacíos y a sanar esas heridas esos recuerdos dolorosos traumáticos del ayer ven amado señor y sana esas heridas ayúdanos a perdonar de corazón de todo corazón gracias amado señor por esta obra que has hecho estás haciendo y harás gracias por tantas bendiciones te pedimos que en este momento amado señor nos dé la gracia de empezar una vida nueva en tu nombre y con tu ayuda amado señor te pedimos que en este momento tu presencia nos abrace nos llene de paz llena de paz nuestros corazones en un momento de silencio le damos gracias al señor como si ya hubiéramos recibido lo que le hemos pedido es en el tiempo de Dios pero le damos gracias como si ya lo hubiéramos recibido que eso nos dice el señor en su palabra ¿por qué? por la fe que crea con su corazón que si eso conviene para la salvación llega así el mundo diga que no se puede Dios si puede con todo el corazón démosle gracias démosle gracias en la intimidad de ese corazón pido la presencia la interacción la interacción de madre María Pilar Izquierdo Alvero de Santa Laura Montoya la interacción de todos los santos de quien ha sido canonizada hace poco mamá Antula de todos los santos y santas de Dios sello sello con el fuego con el fuego del Espíritu Santo la salida preciosa del Señor Jesús el manto de mamita María en su vientre purísimo sello esta sanación y liberación que tu Padre Dios acabas de hacer está haciendo en nosotros y nuestras familias para que no vuelva más estos males y espíritus a nuestra vida ni el número uno ningún otro número ni la misma naturaleza ni naturaleza parecida creo Padre Dios que el Espíritu Santo es en la zona de nosotros nos purifique nos santifique nos salve nos libere por Jesucristo nuestro Señor Amén la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo es en la sobre ustedes sus familias permanezca para siempre Amén en el nombre del Señor pueden ir en paz gracias a Dios es normal que los días siguientes a esta oración les pueda dar diarrea vomito por si les pasa no se asusten porque en personas puede ser que esos días les de diarrea les de vomito es normal si les pasa no tengan miedo le pedimos a Dios en la oración que si algo había cuando va uno al baño se va entonces por si nos pasa no nos preocupemos no estemos tranquilos y hay que hacer una muy buena confesión si eso si es fundamental y perdonar perdonar de todo corazón así nos hayan hecho hasta lo imperdonable que perdonar de todo corazón y perdonarnos también a nosotros por nuestras malas decisiones empezar vida nueva de la manito de Dios lo demás vendrá por añadidura en el tiempo de Dios en el tiempo de Dios vendrá por añadidura entonces ese es un tiempo para vivir ese proceso una sincera conversión para vivir siempre en gracia de Dios lo demás llega así sean cosas imposibles aprender a confiar cuando lleguen momentos de angustia preocupación de ansiedad coge su rosario y cada pepita Jesús en ti confío y respire profundo y cada respiración profunda Jesús en ti confío y aunque hayan sido cosas imposibles que el mundo le dijo que no se podía Dios si puede pero es necesario hacer ese acto de fe en tu mano Señor y ahora que va a pasar mañana cada día tiene su afán San Mateo 6.34 cada día tiene su afán por hoy preocúpese por hoy lo demás Dios proveerá Dios proveerá y repetir eso siempre Dios proveerá Dios proveerá ¿qué va a pasar? Dios proveerá ¿qué el hijo que está? Dios proveerá y respirar profundo y decir Jesús en ti confío o sagrado corazón de Jesús en vos confío el que más le ayude y decir Jesús en tus manos Señor en tus manos ¿qué va a pasar? Señor en tus manos mi salud en tus manos mi familia en tus manos todo Señor en tus manos y Él nunca falla Él hará su obra que nuestra Madre del Cielo nos acompañe en ese proceso nos ayude a vivir ese camino de la fe así sea Amén